¡Ayuso! ¡Ayuso! Y acabo para que podáis escuchar a nuestra presidenta. Pero lo dije en el inicio de la campaña electoral. Y no quiero ser injusto. Dije en el inicio de la campaña electoral que habría una persona a la que le agradecería la mayoría que íbamos a obtener y que estaba segura. Gracias, Tezanos. Sin ti no hubiera sido posible. Gracias, Tezanos.